Darte un Oscar te cambia la carrera, te abre las puertas a nuevas oportunidades y te genera grandes proyectos. Y a veces también te somete a preguntas medio mensas, como la que le hicieron a Guillermo del Toro, gracias al Oscar que ganó por su película de Pinocho. Mire usted. Es que te sentías un poco como Chepetto. Y ya que te diste vida a Pinocho, si pudieras darle vida al Oscar, ¿qué crees que él te diría a ti? ¡Wow! La marihuana es muy barata. No sé, o sea, me diría que es el Indio Fernández y que no se va a quitar la espada. ¿Qué tal? ¡Qué buena respuesta! Dime que tu pregunta fue una estupidez sin decirme que tu pregunta fue una estupidez. ¡Sutilín! Y bueno, dice Fox que no te preocupes, que él te puede rolar de la que sí te pone hidropónico. Esta es de la que pide el Papa cuando viene a México. Algo así es, de la que tiró a Villa del Caballo. ¿Por qué hablas como Noroña? No, porque así habla Vicente Fox también, ya ves que es grandote. Oye, Martita. Y cosas de esas, ¿no? Pero qué gran forma de contestar, la verdad. Claro, conciso. O sea, se ve que no es político. Nomás, toma, calla, esa pregunta es una tontería, ya. Por favor. Mira, la verdad, el Oscar no es el Indio Fernández. ¿Sabes quién es? ¿Quién es? Es Claudia. ¿Otra vez? Ahora, la técnica que utilizó para la película de Pinocho se llama stop motion, o sea, cuadro por cuadro, que es más o menos como sucede en mis erecciones ya a esta edad. ¡Ya está, ya está, córrele! ¡Ya está! No, ya no. Qué raro que el Oscar sea de oro, porque normalmente es Oscar de la olla. Es que yo sí fumé la marihuana barata. De la que dan aquí en Imagen. Sí, ya cómprame la buena, ¿no? Ahora, lo bueno es que esa pregunta le dio una idea a Guillermo para el próximo monstruo de una de sus películas. Una estatuilla gigante para checa que haga preguntas estúpidas. Sí. ¿No? Buena película. Oye, ¿tú qué le dirías al Oscar? Si usted piensa...